Y cambiando radicalmente de información, miles de personas han decidido emprender su propio negocio ante la falta de oportunidades laborales. Según datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa, los emprendedores son los encargados de promover el 80% de la economía nacional. Tras perder su empleo durante la pandemia de la COVID-19, Elizabeth Rodríguez decidió emprender su propio negocio en el Parque San Martín de Santa Tecla. Se dedica a elaborar papas fritas con un toque diferente que acapara el paladar de sus clientes. Las adereza con queso cheddar, carne molida, mayonesa, salsa chipotle y barbacoa, entre otros. Todo se trabaja en casa. Se parte de cero, nada se compra. Mayonesas se preparan en casa, la papa es natural, desde ir a comprarla, descargarla, lavarla. Entonces yo creo que ese es el valor agregado. Ella mencionó que el proceso de emprender su negocio no fue fácil. Sin embargo, señaló que la necesidad y la buena actitud logró que su emprendimiento fuera creciendo. La perseverancia, la persistencia, poner a Dios ante todo. Que el socio primordial tiene que ser Dios y yo creo que todo se añade. Y es que en el periodo entre 2020 hasta la fecha, la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa Conamipe ha registrado un incremento del 60% de las personas que deciden emprender su propio negocio. Pero en la mayoría de los casos, las personas se enfrentan diferentes tipos de barrera para desarrollar sus ideas, como la falta de presupuesto para iniciar, la mala organización financiera, la falta de un plan de negocios o inclusive la falta de apoyo de personas cercanas. Como una medida para fomentar los emprendimientos, las autoridades de Conamipe han puesto en marcha varios planes para incrementar el número de microempresarios, como por ejemplo, la asistencia para la aceleración de negocios, educación financiera, intercambio de conocimientos y la formalización de negocios de manera gratuita, entre otros. También impulsarlos a través de nuestras diferentes especialidades que incluyen la parte de exportaciones, comercialización, bootcamp y aceleración. De acuerdo con Carlos Carvajal, director de desarrollo empresarial de Conamipe, desde la institución han brindado más de 6.000 asistencias en lo que va del año a personas que ahora se encuentran generando nuevas fuentes de empleo. Se ha venido incrementando y muy posiblemente se incrementen para el 2024, lo cual nosotros ya en nuestros planes operativos estamos identificando este crecimiento y poder volcar más iniciativas, más capacitaciones y más apoyo técnico a estos microempresarios. Y sin duda, los emprendedores juegan un rol fundamental para la economía nacional y en el país existen diferentes tipos de actividades que les permiten reunirse en diferentes espacios públicos para dar a conocer sus productos a los salvadoreños. Santiago Hernández para TL2. Y si usted está iniciando un emprendimiento, puede aplicar a estos programas para capacitarse de la siguiente manera. Le cuento. Ingresando al sitio web de Conamipe y de esta manera crear un registro MIPE. El proceso no tiene costo. Posteriormente, las personas pueden acercarse a uno de los centros de la institución para poder participar en los procesos de formación y someterse a la evaluación para recibir un capital semilla no reembolsable. Las ideas de negocios son evaluadas por un comité evaluador que está formado por personas de diferentes instituciones, del gobierno y también de la empresa privada, en la cual evalúan el producto. Si el producto del MIPE es un producto innovador, es un producto que tiene un gran potencial, entonces pasa la aprobación del comité y ya participa en la entrega de capital semilla. No hay una inspección como tal, ya que tiene que pasar por un proceso de verificación del producto, de verificación de la idea de negocio y ver qué tan rentable va a ser esa idea de negocio en el tiempo.